hola a todos bienvenidos a mi canal después de que se le diera la orden a televisa de no transmitir todo lo relacionado a la serie el último rey el día de ayer no transmitió el especial pero hoy 13 de marzo esta es la postura de televisa univisión sobre la serie comenzamos televisa univisión dio a conocer la mañana de este domingo 13 de marzo que si va a transmitir la serie el último rey historia en la que contará la vida de vicente fernández con base a la obra escrita por la periodista olga warnat a través de un comunicado difundido desde la cuenta oficial de twitter amro bateu prensa la compañía dio a conocer su postura enfatizando que está en contra de la censura a las audiencias mexicanas asimismo indicó que será este lunes 14 de marzo cuando en punto de las 8 30 horas de inicio la serie el último rey por la señal de las estrellas aquí te muestro el comunicado completo nueva york miami y ciudad de méxico 13 de marzo de 2022 televisa univisión y editorial planeta mexicana llevan meses trabajando en la bioserie de don vicente fernández gómez el último rey escrita por la periodista olga warnat lo anterior se ha hecho público en innumerables notas de prensa y en un boletín corporativo publicado el pasado 13 de enero hoy que estamos a un día de su estreno en la televisión nacional ha surgido un comunicado de un despacho legal y algunas notas de prensa con respecto a ellos manifestamos número uno don vicente fernández siempre fue muy cercano a televisa y siempre le guardaremos nuestro más grande aprecio y admiración con él siempre hubo pláticas tendientes a realizar una bioserie tan es así que en preparación de esta contamos con los derechos de más de una veintena de sus más importantes canciones número 2 para televisa univisión fue una sorpresa enterarse que algunos miembros de la familia fernández prefirieron que la historia de nuestro mexicanísimo chanro de huentitán fuera contada por una empresa extranjera ante ello acudimos a publicaciones serias y periodísticas para poder narrar a las audiencias mexicanas una versión cuidada pero también real de lo acontecido número 3 televisa es respetuosa de la ley y de sus autoridades pero no han recibido notificación judicial que prohíba que el día de mañana a las 20 30 horas salga al aire por el canal de las estrellas la serie el último rey el hijo del pueblo número 4 sin embargo preocupan los argumentos vertidos en algunas notas de prensa que señalan que los quejosos pretenden censurizar la de la televisión nacional con la artimaña de que el nombre de una persona está registrado con ese argumento cualquier figura pública podría crear un registro y eso impediría a la prensa a las revistas a los libros y a los audiovisuales hablar de ellos esta inmunidad que buscan haría que no se pudiera escribir ni hablar de políticos de personas del mundo artístico ni de cualquiera que registra su nombre esto no sucede en ninguna parte del mundo y enrojaría sobre méxico un manto censor sobre la libertad de expresión número 5 televisa univisión implementará todas las acciones legales para asegurar que la censura previa no exista sobre ningún tipo de contenidos impresos audiovisuales de méxico desde que algunos intentaron censurar las películas la ley de erodes en 1999 1999 y el crimen del padre amaro en el 2002 no se había visto una regresión libertaria como la que hoy algunos buscan en ese entonces los intentos de censura fueron vencidos esperemos que hoy no se quiera volver al pasado y que se permita que el público en méxico tome una decisión de qué ver en la pantalla chica dado lo anterior el día de mañana lunes a las 20 30 horas estaremos transmitiendo la serie el último hombre y el hijo del pueblo y nos comprometemos a defender la libertad de expresión y acceso a la información de nuestras audiencias en méxico y en toda américa latina estamos seguros de que esta serie basada en una obra periodística será de gran interés para millones de personas en toda américa admiradores del gran legado musical que dejó don vicente fernández muy bien y bien queridos amigos aquí les dejo la postura de televisa univisión con relación a la bioserie no autorizada de vicente fernández el último hombre y el hijo del pueblo aquí les dejo la información para los que estaban interesados en ver la serie hasta la próxima